Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy vamos a reaccionar a Esquivel y Toilet El capítulo 64 De Dafu Poon, así que pues acaba de salir Y vamos a descubrir los secretitos Vamos a verlo en reversa A ver qué nos trae Y aquí nada más de entradita ya vemos Aquel Toilet que está ahí siendo arrastrado Por un camaraman o al revés creo Bueno, vamos a reaccionar primero Ok, aquí están corriendo estos compañeros ¿De qué? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Una cocina! Vale, vale, vale ¡No! ¡Expliquemos! ¡Oh! La morocha chicos En la cabezota le dio ¡Vale! ¡No! ¡Muchos gigantes! ¡Oh! Vale, vale, vale ¿Aquí vino? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Perfecto! ¡Fue más fácil de lo que parecía! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Parece una mumba! ¡Hala! ¡Se lo llevó! ¡Oh! ¿Será el fin de camaraman? ¡Ah, no! ¡Uf! ¡Chicos! ¡Me asusté! ¡Aquí vienen más helicópteros! ¡Oh! ¿Quién lanzó? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Fue de camaraman! ¡Vale, vale, vale! ¡Está mega genial! ¿Qué pasó? ¡Oh! Creo que dijo algo Creo que ha dicho algo, chicos ¡Uy! ¡No puede ser! Y creo que he tapado algo Porque yo miré algo, chicos No, no, no Pero bueno Vamos a ver por aquí Y miren Por aquí está Me pongo aquí arriba Y aquí está ¡Uy, chicos! Yo lo estaba tapando Y desapareció ¡Uy! ¡Nos lanzan una nueva amenaza! Entonces Y muy bien, amigos Ahora vamos a reaccionar A la velocidad 0.25 Porque está mega increíble Miren Aquí está Presten atención al comienzo Todos corren Aún no sabemos por qué Bueno, ya sabemos por qué Pero están corriendo Miren desesperadamente Pero lo que me sorprende Aquí atrás Miren, chicos Aquí hay El toilet Está haciendo Acá hay un camaraman Que está colgándose del toilet Pero incluso el toilet Le tiene miedo A ese Skibidi gigante Ok Vamos a verlo Todos corren Nos mira Y nos hace la seña De que vámonos Vámonos Y aquí está Miren Incluso un Speakerman No me la puedo creer, chicos Y aquí está Dije al comienzo Que era una cocina Pero no, chicos Me acabo de dar cuenta Que es una lavavajilla Miren Aquí está Pero es muy grande Es muy grande Y creo que es la primera vez Que un lavavajilla aparece Y aquí está Ah, bueno Simplemente parece una lavavajilla Pero nos damos cuenta Que todos le tienen miedo Porque al parecer Cualquier cosa Que entre aquí adentro Ya no va a poder sobrevivir Porque es mega caliente Parece, ¿no? Es muy letal Vale Acá hay un pequeñito Que está intentando escapar Y esperamos que lo logre Y veamos ahora Cómo va a correr Ok, sigue escapando Chicos, miren Oh, no, miren Cómo entran Miren, miren, miren Aquí hay No, ¿qué es esto? Uy, no El camarógrafo No, con razón Le dicen el camarógrafo Bruto, chicos No puede ser Y su funcionamiento Es como una aspiradora Se parece mucho Al Skibidi Que apareció en el capítulo 46 El que era un lavamanos Parece Pero bueno, chicos Miren, ahí está Aquí atrasito Está este camarógrafo Que lo conocemos Como, a ver Aquí está Aquí está, no, ya fue absorbido Pero es el camarógrafo bruto Pues así en Skibidi Vérselo conocemos así El camarógrafo bruto Porque, miren Vamos a verlo de nuevo Y siempre es el pescadito Aquí está, miren Ahí está el camarógrafo Miren, está corriendo En la calegre Y miren No puede ser No, 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 no Ya lo absorbieron, chicos Miren ¿Y esto? ¿Qué es esto? No, tiene muchas sierras Por dentro Que parecían platos Pero me acabo de dar cuenta Que son sierras Es una vajilla Pero yo diría Que es una, no sé Una vajilla De camaramans Y de todo el equipo contrario Qué triste, chicos De verdad Que se me ha movido esto Pero está muy, pero muy interesante Vamos a ver Qué más pasa ahora Y veamos por acá Qué pasa Aquí, chicos Van a llegar los campeones Los titanes Los mejores Claro que sí Ok Ahí va avanzando todo esto Aquí vemos más Skibidi Es un parlante helicóptero Y esto bota mucho fuego Vale Aquí aparece el titán Spikerman Perfecto Eso me gusta Por aquí intento atacarle Y por aquí Le propino un martillazo En la cabeza No puede ser posible, chicos Pero bueno Se lo merecía Y ahora Vamos a ver Creo que con esto acabaron Parece que fue sencillo, chicos Ok Miren Por ahí está levantando Su martillo Y tiene creo nuevas armaduras En los brazos En el brazo Ya lo tenía No estoy seguro Y por aquí aparece G-Man Lo veo bien tranquilo Y aquí aparece Este otro nuevo compañero Miren Aquí está Todo furioso Parece que no sé Su sombrero Se parece a Chompilas No puede ser posible Y le va a lanzar, chicos Un cohete Aquí está Que esto se me mueve Se va G-Man Y miren Qué le va a lanzar No puede ser posible Esto es mega épico Pero Atención, chicos Aquí está Le disparo un cohete Y wow, chicos Miren Misteriosamente Nuestro amigo Cámara Man Tiene un escudo Protector de energía Que puto bloquear El ataque Oh, no Pero miren Miren, atención El cohete Tiene ácido, chicos Como en el capítulo 55 de la calavera Este cohete Tiene ácido Y creo que nuestro amigo Se va a dar cuenta Uy, chicos Yo digo que tenga cuidado Nuestro amigo Titán Cámara Man Porque ese ácido Es muy peligroso Recordemos que en el capítulo 55 Incluso tuvo que destruir Su arma mega rápido Ok, vale Pero parece que este escudo Es muy poderoso, chicos Porque es un escudo Como un campo de poder Ok, Speakerman Ahora por acá viene Miren, el Skibidi le disparó Pero no le dio Ok, vale Esto parece ya sencillo Pero este Este amigo Skibidi Tiene muchas Pero muchas armas letales Así que hay que tener cuidado Con él Porque miren ahora Oh, sorpresa Aquí están mirando ellos Atentos A otro lado ¿Y qué es eso, chicos? Venía con trampa Esta cosa malvada Miren Es una bomba Ok, vale Chicos Yo cuando lo vi Por primera vez Creí que iba a ser El fin de Cámara Man O de Titán Cámara Pero felizmente Se salvó Ok, ahora se va Con su propulsor Lo lleva mega rápido Y seguramente Lo tira por ahí ¿No? Veamos Vale Sí Lo va a tirar por ahí Perfecto, chicos Uh Es una gran explosión Chicos Miren Y además está por acá ¿Por qué? Y chicos Está muy extraño Pero bueno Al menos Al menos Nuestro amigo se salvó Y por aquí Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Ah, miren Aquí me di cuenta de algo Aquí en este litreo Había cerrado unas letras Uh, no pues Se han desaparecido Vamos a ver ¿Qué letras eran? Por aquí Voy a retrocederle Estoy seguro que habían letras acá Estoy muy segurísimo, chicos A ver Por acá vamos a ver Por aquí debe estar la letra Por aquí debe estar Estoy más que seguro Y miren, chicos Aquí se logra verlo ¿Ven? No me estaba equivocando Aquí dice trap Que significa trampa Era una trampa ya planeada Pero este litreo Desaparece y aparece La letra aparece y desaparece Qué extraño Qué extraño Muy extraño Ok, vale Ahora sí regresamos por acá Ya nuestro amigo camaraman Va a regresar Y ah, miren Por aquí veo Speakerman Mejor me pongo acá Creo, chicos Aquí está Y aquí viene Perfecto Vale Vale, chicos Y por aquí Vamos a observar Ahora que los compañeros Por aquí atrás Miren Estos esquivis Querían hacer una emboscada Estos cuatro de acá Querían atacar Pero lamentablemente Ya los titanes Han derrotado Todo Y ellos se dan cuenta Que no tienen compañeros Ponen su cara Y asustados Y se quieren ir Pero es muy tarde Porque titán Camaraman Ya les tiene una bomba Oh Mega F Mega F Con los compañeros Ok, vale Por aquí volteamos Y miren Aquí se pone Bien feliz Levanta el pulgar Creo, ¿no? Ok, vale Pero atención Ah, no Es un rayo láser Y levanta el pulgar Acá el camaraman pequeño Y el titán camaraman También le responde Con un pulgar arriba Ok, vale Dice Muy buena amigo Muy buena Le dice Pero miren Atención Aquí el speaker man Le dice Oye, oye, oye ¿Qué te pasa? Jimman se está escapando Ok, miren Ahí está el diálogo Es mi diálogo inventado ¿Lo ven? Jimman se va Jimman se va ¿Cómo no se te ocurra? Tenemos que ir por él Ok, vale Y se ponen las pilas Y toman el vuelo Los dos van con él ¿Lo ven, chicos? Está mega interesante Van a perseguir a Jimman Por ahí Y por aquí Ya empieza a aparecer Miren, chicos Nuestro amigo Dafukbun Que está por acá Y miren Oh, también me di cuenta De algo Aquí está Él aparece aquí, chicos Está, pero ahora sí Muy cerquísima Y además, miren En estos letreros de acá Está Dafukbun Miren su cara Está por ahí Lo ven del canal Ahí están Todos los letreros Ok, vale Está muy interesante esto Y le ponemos en play Y si nos fijamos Miren cómo nos mira fijamente Lo voy a acercar A nuestro amigo A ver, vamos por acá Y aquí está, chicos Miren, está con sus lentes Ok, vale Primera vez que lo veo De tan cerca Y pues le voy a dar en play Veamos por acá Y ya Creo que aquí desaparece Miren Desaparece como si nada Lo ven Oh, no puede ser Y además Lo más importante Es que no tiene humo Como el Camaramán O el Titan Camaramán Desapareció Y fin, chicos Simplemente así es Y pues veamos por aquí Ok, aquí termina Y bueno Creo que él estaba muy cerca De las Titanes Y no lo mirábamos Desde la perspectiva De la cámara Dígame qué les pareció Estos secretos Podemos analizar mucho más Aún el video Espero que les haya gustado Y nos vemos A la próxima, cracks Bye, bye Wuhuuu Chau